Bueno, pues ya está aquí el abogado Paulino Lórea. Llegó como inglés, empezando el tiempo que nos corresponde para el análisis. Puntuales, puntuales. Bienvenido y gracias, como siempre. Pues gracias a ti, sentimos la ausencia de nuestro amigo y colaborador, aquí también colega Ramón Iseguirre. Ramón Iseguirre. Está un poco enfermo con estas gripas tan duras que están dando, ¿verdad? Que se restablezca un poco, desde luego. Tú ya pasaste por eso hace 15 días. Ya pasé, me quedé afónico nomás en diciembre. Sí. No, 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 que fui ya en enero. Ya en enero, que sí, me dio por ahí. Bueno, pues muchos médicos por ahí compitiendo en la continuidad, deberían dedicarse mejor algunos de ellos a atender pacientes, ¿no? Como que la política ahora se está transfiriendo, antes éramos nada más los abogados, pero ahora ya pasó a los médicos y ahora ya estamos perdiendo ahí ese nicho. A ver, vamos a entrar en el tema, ¿te parece? Sí, con todo gusto. Habíamos quedado de platicar en cuanto se definiera el asunto de Acción Nacional, que ya está definido, pero yo te diría que empezáramos revisando porque se volvió más actual qué está pasando en el PRI. Esta semana vimos la renuncia, por lo menos el anuncio de la renuncia de Aurelio Martínez Velázquez a la presidencia del partido, que además lo hizo de manera como eso, estilo tronante y diciendo… Es pridente, ¿verdad? Que había boicots a la campaña de Córdoba, lo que motivó una reunión este lunes para que firmaran la pipa de la Paz o por lo menos se tomaron una foto de Concordia, la alcaldesa Bárbara Botello y el doctor Córdoba. Tú conoces muy bien el PRI, conoces varios de los protagonistas. ¿Cómo ves las cosas? ¿Logran armar un equipo sólido, conciliar diferencias y ir a la campaña un poco más unidos? Sí, yo creo que se va a lograr porque obviamente que todos esos grupos dispersos o sentidos tienen intereses y los intereses se van a conjuntar solamente en una opción de triunfo y la opción de triunfo se logra solamente con esa unidad y con la conformación de todos, con la participación de todos. Y hay liderazgos ahí fuertes, está por un lado Alejandro Arias, que él no se ha separado, él fue de los adelantados, está ya el equipo de la alcaldesa Bárbara Botello, quien finalmente con una disciplina de partido, a la cual pues estamos acostumbrados, ahí no nos extraña eso, de que cómo dijo algo y ahora ya siempre no, bueno, pues eso es muy usual en estos ministerios. El propio Martín Ortiz. El propio Martín Ortiz, que el domingo se pronunció ya oficialmente y abiertamente con ello, que fue una noticia que apareció el lunes en los medios, creo que también de aquí lo entrevistaron. Y entonces se están llegando a estos ajustes. El problema creo que del Chachis, Aurelio Martín, es que él es muy pasional y le gusta a veces ventilar mucho situaciones que no son apropiadas con los medios y después se arrepiente, yo lo he visto. Y si tú lo has visto ahora, también ha reculado, ha sido un poco más cauto y ya no quiere ser tan abierto en ese aspecto. Ayer creo que lo tuviste aquí. Ayer sostuvo que sí se va, que si las cosas siguen como están, no se queda, que para qué estorba, que no quiere ir perjudicar a Córdoba, que su relación personal con Bárbara está lesionada, si lo dijo. Pero que eso no obstá para que una relación política funcione. Hay muchas, tú sabes, tú históricamente muchas relaciones que se han lesionado a lo largo de la historia y no solamente de aquí en lo local, sino a nivel nacional. Y sin embargo se ha conjuntado y han participado en aras de una sola. Ahora, hablas de intereses y me suena un poco frío. No haría falta también algo de emoción, que Córdoba encabece un proyecto donde también se le vea con carismas. Los periodistas crean en él, porque los puros intereses no bastan. También había intereses en torno a Miguel Salín, por ejemplo, y nunca se logró una dinámica triunfadora. También se requiere, ¿no? Lo que vamos a ver en el Super Bowl, ¿no? Sí, sí se requiere. Hace falta el liderazgo. Se requieren errores del equipo contrario y muchos aciertos conjuntos de... Sí, me parece que tienes razón. Esa será la siguiente etapa, yo creo, inyectarle o promover, no sé, despertar un entusiasmo, un poquito más amor a la camiseta y sobre todo creer en ese liderazgo que es el doctor Córdoba. Ese despertar, casi ese punto, sea el faltante en todo, pues digamos, en toda esta armonía que estamos ansiosos de encontrar en los grupos del PRI que se han acomodado hacia él. Me refiero a los del PRI porque precisamente tú señalabas al principio, no mencionabas a los del Verde Ecologista, porque ellos ya están muy seguros, saben su estrategia. Son más poquitos. Y lo abanderaron directamente. Y son como una unidad de comando, se mueven todos juntos, ¿no? No tienen... No tienen divisiones internas. Muchos mandos, muchos liderazgos y sabemos que hay una cabeza aquí en el Estado y otra a nivel nacional y ya. Son mandos... Sí, como que los del Verde están sentados esperando que los peristas se pongan de acuerdo para ellos hacer la parte que les toca. Sí. Y el otro punto es el de Panal, que también está... No pendiente, sino están esperando la resolución. El PRI es Celaya, en cuanto salga Fernando Briviesca, ellos se sumarán al proyecto. Sería una incongruencia que fueran por otro lado. Ahora, ¿te has puesto a pensar que el PRI lleva como candidatos en Celaya, que son las principales plazas del Estado, a dos políticos que tienen su origen de alguna manera en el PAN? Sí, efectivamente. Bueno, pues son los recursos de la política que no deben a veces sorprendernos o rechazarla en ese sentido, sino que quienes hemos tenido mucho tiempo estudiando, viendo el fenómeno o participando en ellos mismos, pues estamos siempre alertas y en la aceptación de todos estos liderazgos que a veces son los más convenientes para ellos. Imagínate tú... No habría que espantarse, ¿verdad? No, no habría que espantarse. ¿Tú recuerdas la época en que los gobernadores periodistas, que eran quienes elegían a los candidatos de los que en aquella época, mandaron en León a gente muy cercana al PAN? Se les dejaba... Con Rodrigo González Calderón, por ejemplo. Con Rodrigo, pues varios, varios... Arturo Villegas... Arturo Villegas... Fue a ser un empresario y con un hermano. Algo diría hasta Jorge Videgaray. Jorge Videgaray le dicen que es un buen... ¿verdad? Un buen... es el único bueno de los periodistas. Dicen los panistas. Porque se parece mucho al PAN. Pero fuera de todo ello, creo que no debemos sorprendernos y ser estrictamente puros en la política o en la política, porque si no, pues... Panistas de bien, recuerdo. los panistas de bien, por eso tendrían que salir en todo caso y auto excluirse si fueran demasiado estrictos en su elección o en las decisiones finales de cada... Entonces tú no eres amigo del dramatismo, entonces tú crees que se van a poner de acuerdo que van a... Al paso del tiempo he logrado eso porque yo también allá en los años 70s, 80s en que participé pues tenía también mis preferencias, mis pasiones, tenía obviamente diferentes formas de pensar y donde era el todo o nada, o si no es este ya no es nadie, o me retiro y creo que eso no... al paso del tiempo vimos que eso no funciona. Ahora el gran factor de unidad yo creo que es la alcaldesa Bárbara Octavia. Si la alcaldesa decide sumarse plenamente con Córdoba para arrastrar a mucha gente y si decir regatear ese apoyo también mucha gente no va a... No va a participar. Va a estar confundida en las señales, ¿no? Sí. Ese es un factor que es el que debe asegurar el doctor ya tomando las riendas de ahí. Estamos todavía pues a casi un mes de que tenga que integrarse a una planilla. Si bien el Partido de Acción Nacional ya la dio a conocer la de él, se adelantó, pues el PRI no tiene por qué hacer exactamente lo mismo, ¿verdad? Y menos con estas, pues digamos, con esos desajustes o turbulencias... Ahorita vamos a tocar el tema de la planilla del PAN, es interesante lo que dices. Entonces ahí, y yo creo que esa planilla que se dio a conocer también del PAN, pues va a tener los ajustes, ahorita lo comentaremos. Ya yo trabajé por ahí en los años 80, en el 82, en la campaña de Miguel de la Madrid, desde un, digamos, desde un búnker, un lugar en donde se concentraron una serie de gente de mucha experiencia, politólogos y... Un cuarto de guerra, no se les llamaba todavía así. Un cuarto de guerra, todavía no. No era... Bueno, aquí le llamaron una coordinación especial de estrategia del partido, del PRI en esa campaña, la cual encabezaba, y el que la creó y el que la... que tuvo esa visión de hacerlo fue Manuel Bartlett, siendo secretario general del Comité de Ejecutivo Nacional, y Pedro Jada Pauyada, el presidente, presidente, digamos, de papel, ¿verdad?, pero el que realizaba todo el factotum era Manuel Bartlett, y hasta en ese sí que fue el secretario de Gobernación inmediatamente. Entonces, ahí trabajé con un maestro, Javier Muñoz Jiménez, que me da mucho gusto ahí recordarlo y mencionarlo aquí en este programa, porque es un hombre muy carismático, muy sabio, y con muchas tablas en este... Él había trabajado ya con González Pedrero, a su vez había estado también con Reyes Heroles, traían gente que traía mucha... Más de corte ideólogo. Exactamente, Reyes Heroles, él era maestro de la UNAM, en la UNAM en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de esa generación con tendencias de izquierda dentro del mismo PRI y que... Y González Pedrero. Y González Pedrero, y que tenía mucha... De verdad fue una experiencia muy bonita, porque aparte de que era un muy idealista, ideólogo en relación con todo el aspecto político, él daba clases de ciencia política y de marxismo-leninismo en la UNAM, nos enseñó aún a su equipo de trabajo que algunas decisiones tenían que ser forzosamente pragmáticas, so pena de sucumbir en la realidad de unas elecciones, ¿verdad? Y nos tocó acompañarlo a la selección y al estudio de los candidatos a diputados federales y después a presidencias municipales de todo el estado de Veracruz, que eran doscientos y tantos ayuntamientos. Y estuvimos muy cerca de ahí, vi cómo manejaba, pues con líderes petroleros en aquel entonces, Torres Pancardo, en el norte hacia Poza Rica y en el sur... Cañeros, ¿te acuerdas? Cañeros, muchos intereses muy fuertes y cómo se iban ahí acomodando, ¿verdad? Y después de esa experiencia fue cuando yo empecé a ver otra realidad y dije, bueno, pues ya no hay que meterle tanto... Como señalas, tu dramatismo a veces a las decisiones políticas que aparentemente no son las convenientes para nosotros, las preferencias de uno. Yo sentí mucho y sí, lo lamento, y tú lo sabes, y aquí lo vimos, que mi amigo Martín Ortiz no hubiera sido el candidato a alcalde. A mí me hubiera gustado ganar con él, ¿verdad? Pero es el doctor, el doctor Córdoba. Fue una decisión estudiada, muy decantada, y que finalmente, pues no le veo yo... Y que te hizo perder una comida. Y me hizo perder una comida con ustedes. Pero es la parte en que nosotros debemos de guardar siempre esa estabilidad, equilibrio, prudencia, ecuanimidad, y no, a veces no hablar de más o expresar cosas que después uno se puede pasar a repetir. Aquí sí pasó, aquí sí hubo muchos dichos fuertes, declaraciones fuertes, la alcaldesa, Santiago García López, ¿no? Y ahora, que por eso es mejor tener esa mesura. Yo también sí me pronuncié muy apasionadamente por Martín, con todo... Sí, pero nunca vetaste al doctor. Pero nunca veté a nadie, ni al doctor, ni a Jorge Villegaray, que también es mi amigo, ni a cualquier otro posible, precisamente porque todo podía suceder en este juego, en este poliedro jurídico político. Vamos a revisar el PAN, te parece. Me parece muy bien. La planilla, ya empezaste a tocar el tema de la planilla del PAN. Con menos conocimiento interno, pero... Pero hay sensaciones en la ciudad y todo. Mira, la anticipación con la que se produce ya generó una primera reacción. Bueno, generó dos. Una primera donde la gente muy cupular, muy pegada, los que tomaron la decisión, el gobernador Mar, que es el líder Trujillo y todo, dicen, este es un trabuco, es una planilla muy fuerte, y como que ganamos el escenario, los reflectores, y desplazamos la noticia de que Córdoba salió primero. Pero luego empezó a circular en redes sociales la reacción de los panistas de a pie, que fue muy fuerte. Incluso hicieron esfuerzos por controlarla, porque hubo muchas quejas de que puros empresarios, puros pirurris, dónde están los militantes de base... Gente que ya tuvo sus oportunidades, que ya... Se decía mucho... En pocas palabras, que ya tuvo lo suyo, que ya... Esta es la planilla diseñada por Carlos Medina, que se dijo mucho. Gente que ya cobraron, que ya probaron las mieles, que ya tuvieron sus ingresos y su forma de... De alguna manera de... Pues de explotar el poder, explotarlo en el sentido ya económico y patrimonial. Pero yo te diría dos cosas. Gente alejada ya de la militancia del Partido Nacional, que no se para en las asambleas, que no acude a los lunes al comité, como muchos otros sí lo hacen. Luis Ernesto Ayala, que está mucho tiempo ya alejado. Carlos Medina, no se diga, ¿no? Los militantes muy vilipendiados por esta decisión de no excluirlos del proceso para seleccionar al candidato, pero además con algunos calificativos de que se ha corrompido la militancia, piden dinero a cambio de su voto, generalizando. Sobre todo la juventud... Hay gente que dice, yo nunca he pedido dinero a cambio de mi voto, por qué me ofenden, por qué me quitan mi derecho a votar. Como que sí enfrenta un poco el PAN esa situación. Sí, y hay otra percepción también. Tú tienes hijos jóvenes, yo también tengo tres hijas, solteras de diferentes edades, en una dimensión de los 20 a los 30 años en esa década. Pero el electorado fuerte está entre los 18 y 35 años aquí en la localidad. Y luego vienen otros porcentajes menores. Y efectivamente tuvo un impacto muy positivo y muy bueno la planilla que generó, en este caso, el Partido de Acción Nacional. Y pues las personas de arriba de 50 años de edad, como nosotros, pues sí, ya te dijimos, no, pues es Carlos Medina, una gran personalidad, un exlíder que no llegó al liderazgo nacional, por lo que haya sido, otro expresidente municipal también destacado, Luis Ernesto. Que tampoco llegó al liderazgo estatal. No llegó al liderazgo estatal. En fin, una serie de personajes que dice, no, qué bueno, perdón. Si me apures un poco, yo te diría, en su última etapa política, Carlos Medina y Luis Ernesto, allá la fueron perdedores. Luis Ernesto perdió con Oliva. Sería el factor Fox. Luis Ernesto perdió con Oliva la elección. Y Medina. A candidato a gobernador. Y Medina perdió. Con Martita. Bueno, perdió la dirigencia nacional del PAN. Por Fox y por Marta. Con unos votos ahí. Con Manuel Espino, si no me equivoco. Manuel Espino. Tan, tan, tan frustrado estaba que anunció su retiro de la política en ese momento. Dijo que se lo había prometido a su familia y que no volvía. Pero, sí, pero volviendo, fíjate a esta percepción, en esos 15 días que se difundió la planilla y se comentó todo lo que vimos en redes sociales. Otro ejemplo de declaraciones de exabruptos que luego se arrepienten, ¿no? Sí, y ahí, en esos 15 días que, pues, hay reuniones de los muchachos y el viernes, sábado, se juntan los domingos. Y los comentarios que yo escuché, en general, de jóvenes muy simpatizantes del PAN y en relación con, como le comentaba a mis hijas, decían, ¿cómo es posible que la planilla no nos gusta, no nos gusta ir? ¿Por qué ponen a los mismos? Esa gente ya fue presidente municipal, ya los ven como muy grandes, como unos tótenos, como si no fueran ya reales. Dicen, entonces, no hay jóvenes. Resulta que la más joven es Sanacoco Carpio dentro de la planilla y no les cayó bien a estas bases. Y José Luis Manrique, que está, creo que en el cuarto, en la cuarta regionía. Cuarta o quinta posición. Cuarta o quinta posición. Entonces, se sienten un poquito los jóvenes no identificados con ese grupo, una planilla que para algunos nos parece un trabuco por toda la trayectoria y personalidades que hay ahí, pero que no permea en quienes verdaderamente tienen el poder del voto, que son, en este caso, los jóvenes de 18 a 35 años en un alto porcentaje. ¿Qué va a pasar? Me parece que ahí el PAN va a tener que hacer algunos ajustes y tener que reflexionar sobre la conveniencia de llevar ese equipo forzosamente a la elección ya real. Eso es lo que yo creo que vamos a ver en 20 días. Dos preguntas, a ver. Uno, ¿presiona a Córdoba esta situación? ¿Lo va a orientar a que él defina su planilla? Yo creo que sí lo va a orientar. ¿En los mismos términos o contrastando? Contrastando porque ya están percibiendo precisamente ese, si no rechazo, sí falta de convencimiento a una planilla como la planteó así el PAN. El acuerdo va a estar atado por los compromisos partidistas. Sí. Por lo menos tiene que haber uno del PRI, uno del PANAL y uno del VERDE en los primeros lugares. Sí, él debe asegurar primeramente todos los que conforman una planilla lo que deben de buscar siempre es gobernabilidad, en términos, entre comillas, para el liderazgo que se va a ejercer desde el ayuntamiento. Entonces, son 15 votos, se necesitan 8 para tener una mayoría. Y cuando sea mayoría calificada, pues se necesitarían más, pero por ello están los de los aliados. Entonces, el PAN necesita 8 votos seguros, el PRI igual. Y quizás sumando lo de los aliados podría haber, porque hay temas en las sesiones de ayuntamiento que se deciden ahí en la votación. Y si no están cohesionados o no se tienen los suficientes, hay problemas muy serios y muy fuertes para ello. Y muchos tratan o de negociar o de ver los votos de uno u otro regidor, etcétera. Entonces, esa planilla debe conformarse así. En este caso, el doctor, pues va, yo creo que con mucha sapiencia, ¿verdad? Y con, no digo humildad, porque no sería la palabra, sino más bien con cierta sensibilidad, debe de aceptar el que en esa planilla participen personajes que primeramente se lleven... Más sociedad y menos partidos. Más sociedad y menos partidos, pero también gente con cierta experiencia que sepa garantizar que el debate y que las decisiones que se tomen ahí sean de altura, sean claras y sean bien estudiadas y lleven sobre todo un toque que me parece que faltó, ha faltado en los últimos tres ayuntamientos, un toque jurídico un poco más fino, más exacto y mejor. No te estás candidateando, ¿verdad? No, no me estoy candidateando, pero sí, no, porque pues hay muchos abogados que pueden participar en ello, pero sí... Los abogados pueden ser asesores. Pero la ciudadanía está ávida de eso, lo ves tú, sobre todo en las áreas, no me dejarás mentir, las áreas de desarrollo urbano, en las áreas de... Estamos en un dilema, ¿eh? Sí. Porque las planillas en elecciones se hacen para ganar votos y luego se requieren para gobernar y a veces los que son buenos para ganar votos no son buenos para gobernar, pero estamos atrapados en eso. Por eso eso es lo que debe, ahorita, encontrarse una muy buena combinación y se está a tiempo de ello. Entre los titulares y los suplentes puede hacerse una muy buena combinación para que jalen votos y para que lo demás se asegure esa gobernabilidad. Por ejemplo, en el caso del par, yo te apuesto que Carlos Medina está pensando que su puro nombre gana votos, igual que Luis Ernesto Ayala. Pues sería una falacia, yo creo que no sería. Y si ganara ese ayuntamiento, la personalidad de Carlos Medina y Luis Ernesto Ayala le iban a competir al alcalde. Va a ser un triunvirato ese, ¿no? Va a ser complicado. Voy a acordar del directorio. Medina nunca ha sido número dos. Yo creo que después de que fue regidor. No, nunca ha sido. Con Antonio Hernández Orneras y... No, nunca, nunca. Y Arturo Villegas, que fueron dos alcaldes en esa administración, pues siempre fue ya número uno. Siempre, siempre fue presidente municipal, gobernador y siguió líder. Senador. Senador. Senador, líder. Oye, a ver, bueno, ya para ir enfilando esto hacia su rumbo final. Yo te quiero preguntar, porque tú eres un especialista que conoce el tema muy bien, sobre una situación que puede brincar tarde o temprano y que hay que estar pendientes. Hay una denuncia penal interpuesta por los diputados locales del Partido Revolucionario Institucional hace más de un año, ante el Ministerio Público Federal, en contra de quien resulte responsable por los siguientes hechos. Los posibles, que pueden ser delitos de peculado. Sí, probablemente de fraude, de falsificación, simulación. Faltas administrativas. Sí, muchas, yo creo que habría muchas. En el caso de la refinería, de la fallida refinería de Salamanca, la Expo Guanajuato Bicentenario o Parque Guanajuato Bicentenario. Sí, y el tren fallido, todos los terrenos que se han adquirido. La liberación del derecho de vía. Para un tren que ya Márquez dijo que no se va a hacer nunca, porque como están las cosas. Bueno, un personaje central, si se hace una indagatoria seria, es el Secretario de Desarrollo Económico, doctor López Santillana, bajo cuya férula o cuya supervisión ocurrieron la compra de los terrenos de la refinería y la compra de los terrenos del tren interno. Bueno, ahí también intervino obra pública. Sí. ¿Qué va a pasar? O sea, el PRI se va a animar a que este asunto se mueva. Digo, la denuncia se presentó hace un año y ya estaba ahí congelada. ¿O se vería como oportunismo político? La denuncia está latente, yo creo que ahí está. Y mientras no prescriba los delitos y mientras también no haya una determinación, no hay un ejercicio de la acción penal porque no hay elementos, pues siempre va a estar ahí en peligro cualquiera de los que estén involucrados en ello. Yo no puedo dar en este medio ni en ningún otro una información precisa sobre lo que contiene y lo que se está en la indagatoria. No, yo te pediría tu valoración política del tema. Porque participé yo en esa elaboración y tuve en su momento un contrato que me impedía dar mayor información, reservándosela exclusivamente a los diputados y sobre todo en ese entonces el diputado Javier Contreras. Solamente él podía dar información. El líder de la fracción. Ahora ya no está él como líder de la fracción, pero yo tengo que ser respetuoso de ello y lo único que puedo comentar para ti, por este trabajo que hacemos aquí en Zona Franca, de análisis, te puedo decir que está vigente la averiguación, está viva y seguramente se está integrando. No hay otra… Hay que decir, yo me di a un punto la tarea de investigar esto, que el objetivo político, digamos, del PRI en su momento, tú fuiste solamente el abogado, pero ellos decidieron la estrategia, era Juan Manuel Oliva, después de que se vio frustrada su intención de unas auditorías que en el Congreso se rechazaron, por cierto, con el voto del diputado Romo, entre otros, y del PRD. El diputado Romo que iba como candidato al PRD casi ya está lista esa situación. En una jugada que yo adivino la mano del pan allá atrás, pero ya tendremos tiempo de analizarlo. Sí, ayer lo saludé, ayer lo vi por ahí, por rumbo de Plaza Mayor. Pero nada más déjame complementar la idea, como se decidió presentar la denuncia contra quien resulte responsable, esto abre un abanico de posibilidades muy amplio, y es donde pueden incluirse otros personajes. Pueden ser varios personajes involucrados en ello, en ello desde el, digamos, el actor principal que fue Ovaldo, hasta, probablemente hasta el exgobernador. Varios colaboradores de López Antillana. En ese inter hay directores, subsecretarios y secretario de Desarrollo Económico. Entonces, esa es la... Es un tema que no se ha visualizado, no ha salido a los medios, pero que ahí está y no hay que perderlo de vista. Sí, yo lo que les digo es que está vigente, está latente, lo sé, porque así está... Es como tener a un jugador amonestado, no sabes en qué momento lo echan para fuera del partido. Exacto, no, cualquier ciudadano que tengamos siempre una, es lo más difícil, una averiguación previa, donde somos acusados, dicen, ¿cuándo se va a terminar esto? En realidad el término que tiene el Ministerio Público es la prescripción del delito. Si en ese interés pueden aportar pruebas... ¿De cuánto es la prescripción? Pues estaríamos hablando de la mitad del término medio abimético, aproximadamente de unos siete años. Hechos ocurridos en 2009, pues ya está cerca. Ya está cerca. Muy bien, Paulino, te agradezco. No, gracias a ti, muy amable. Tu cooperación, tu colaboración, siempre tus ideas y tus análisis. Gracias, muy amable. Por aquí nos vemos pronto. Pronto, 15 días. Las ocupaciones del abogado Lorea hacen que no pueda venir cada miércoles, pero aquí lo tenemos en dos o tres semanas más. En dos, sí, creo que en dos semanas. Muy bien, como se ven en tiempos, es muy interesante comentar. Hasta aquí llegamos en la revista informativa de la UNA, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana en punto de las 13 horas. Soy Arnoldo Cuellar, pasenla bien.